No, no te doy, eh, doy que aporte conmigo. Sí, sí, ahora. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, a los peñistas y a todas las personas que se han acercado en un año más, a nuestro ya jamón sello esperado despedir las vistas de San Bartolomé. A todos bienvenidos. Como eran los peñistas que año tras año y con mucha fuerte imaginación llevan a cabo los peñistas, nos ha venido a sorprender. Pese a los malos momentos... Pese a los malos momentos económicos que nos acechan a todos los municipios, y nosotros no vamos a ser menos, tendremos unas fiestas de suerte y de suerte. Espero que el programa sea del arreglo de todos. Hay que dar las gracias a los peñistas por su colaboración, también a los trabajadores del ayuntamiento, que es muy fuerte añadido, y por supuesto los voluntarios en estos momentos de poca mano de obra son desentendos. A los peñistas os piden obediencia, como siempre, y que hago en paso a los premoneros de este año, son los componentes de la peña Están. que cumple 10 años de existencia tengo que recordar que también este año cumple el año el galito, 10 años y 25 la peña 1,33 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!